La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 No voy a ser de comentarista de la realidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Y esto por diversos motivos Un motivo central es porque tienen plata Y este grupo de personas tiene plata porque se la saca al pueblo argentino Es decir, no es un fenómeno de agregado de valor a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Y bueno, creen que pueden gobernar y bueno, creen que pueden gobernar y extenderse en el dominio del tiempo con historias, con cuentos, con mentiras, como dijo el presidente, con relatos, con lectores, con eternos, con歡udios, con sangrar, con narrativas, con narrativas. Ahora, la verdad verdadera es que los países funcionan no por lo que hagan, sobre todo en el aspecto productivo, no por lo que hagan 100 personas, 300 personas, sino por lo que hacen millones de personas. Entonces, 200 o 300 personas se pueden enriquecer con el Estado en un país en el que millones de personas trabajan y millones de personas generan riqueza y millones de personas generan, obviamente, empleo para otros, progreso, agregan valor. Y en ese contexto, yo llamaría, en una sociedad libre capitalista, en ese contexto, bueno, puede haber unos tipos que estén cerca del Estado y hagan negocios, corruptos, pero negocios, al fin, y se enriquezcan. Lo que no funciona es cuando esos 300 paralizan a los millones. Que es, me parece, el punto en el que estamos ahora. Por eso digo que me parece que esto es un fin de época, porque no va más este sistema en el que unas pocas personas, llamémosle la oligarquía, que son los amigos de los políticos, o de algunos políticos, o de los que gobiernan, llegan a un punto en el que impiden que todos los demás trabajen y todos los demás se desarrollen y hagan sus proyectos de bien. Así que yo creo que estamos ahí, estamos en ese punto. También creo que no tiene destino el modelo este de depredación sistemática. Y por lo tanto creo que va a caer. No digo que va a caer el presidente, digo que va a caer el sistema. Bueno, ese es mi primer comentario de contexto. De contexto sobre qué es lo que está pasando de fondo en la Argentina. Sé que hay algunos que me van a decir que es así la Argentina. Entonces que no hay que ser ingenuo, es una linda palabra que se usa mucho, no hay que ser ingenuo. Y hay que hacerse cuenta de que ese es el sistema con el que hay que operar, no hay otro. Entonces hay que ser vivo y operar ahí. Yo creo que no va más, y ese es, como digo, el primer comentario. Si salimos de ahí, de la cosa material, diría Marx, de los aspectos materiales, y vamos a los aspectos formales, en la Argentina existe un sistema político democrático. Cada palabra tiene su sentido. Es un sistema político, porque hay dos partes que se equilibran, que hacen que el sistema no se caiga. Es un sistema político, es un sistema de poder, y es un sistema democrático porque se vota, y porque los actores del sistema buscan el apoyo popular para gobernar y eventualmente para llevar adelante sus propuestas. En realidad, antes del 2003, existía un un desequilibrio en la política. Existió un partido hegemónico que era el peronismo y no había casi nada de frente orgánico, con capacidad de alternativa. en la elección presidencial anterior al 2003, estaba lo de la caída de la rueda en el momento anterior y la crisis del 2001 que había obligado a tener varios presidentes y que había obligado que el peronismo fuera con tres listas separadas y aún así ganaba la elección porque metió las dos primeras. Eso da una pauta del hegemonismo peronista, ¿no? Y después, varios años después, en el 2011, Cristina Kirchner sacó 54% de los votos seguida por el siguiente candidato a presidente que era un señor de un partido provincial de Santa Fe que era Hermes Binar o sea, desde el punto de vista del sistema político nacional la nada misma no como persona que no quería mucho a Hermes sino como organización política y atrás de Hermes vinieron Ricardo Híctor Fonsín que es un neo-kisnerista ahora y 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 el jefe del peronismo de la provincia de Buenos Aires creo que Duarte sacó el 9% de los votos creo que Ricardo 13 creo que yo creo que Hermes sacó 17 así que yo creo que Ricardo de haber sacado 10 no sé no sé cuánto 11 no sé cuánto pero pero la nada misma quiero decir ¿no? o sea me parece que no se podía decir que había un sistema político en el 2000 en el 2000 2001 2003 2011 2013 una disidencia del peronismo encabezada por Sergio Massa ganó la provincia de Buenos Aires con el apoyo nuestro por ejemplo que venimos a ganar la elección de la provincia del año 2009 con de Narváez y Solá pero quiero decir no hay un sistema bueno a partir de del 2015 se construyó un sistema político porque Mauricio Macri articuló una fuerza política que a partir de ese momento sacó en cada turno electoral más del 40% de los votos por lo menos una vez en cada turno sacó más del 40% de los votos en algunos momentos en segunda vuelta en otros momentos en primera vuelta en los últimos dos elecciones en primera vuelta bueno eso hace que el sistema político hoy tenga un factor de equilibrio esencial en la oposición y ahora la desorganización está en el oficialismo pero pero está claro que el kirchnerismo por un lado tiene un peso hasta ahora suficiente como para para que la balanza no se desequilibre y que la oposición de Juntos por Cambio también tuvo un enorme peso del otro lado no tiene el gobierno pero probablemente bueno tiene más apoyo popular que lo que se había esto me parece no es menor porque lo que permite eso es que que la Argentina tenga una alternativa que tenga un camino de salida que tenga una posibilidad de que las cosas cambien dentro del sistema democrático y y dentro de la oposición hay una convicción muy profunda de que el punto número uno del deber político es la unidad de la oposición de Juntos por Cambio por lo menos porque si no hubiera unidad no tendríamos alternativa y salida y equilibrio en el sistema político así que la unidad es un es un deber innegociable y me parece que es muy asumido por todos los sectores de la coalición opositora lo segundo que hemos asumido es que tenemos que construir anticipadamente un programa de gobierno sólido que funcione discutido consensuado y eso está muy avanzado la perspectiva de que podía haber renuncias en el gobierno aceleró todavía más eso y pero está muy está muy avanzado hay una diferencia con el 2015 con esto termino después hablamos que es que la opinión pública en el 2015 pensaba que la Argentina necesitaba un cambio político y no un cambio económico en el 2015 con con los trucos del kirchnerismo de de ir quemando los stocks que tenía la Argentina el stock de los jubilados el stock de la deuda el stock de la reserva del banco central y de ir quemando los stocks que tenía la Argentina de ahorro para desarrollarse se lo siguen comiendo habían llegado al fin del gobierno de Cristina con una sensación de una economía que daba que daba de comer no había una gran demanda de de cambio económico a pesar de que la Argentina tenía 30% de inflación y tenía una pobreza creciente pero estaba si ustedes se acuerdan todo esto disimulado por índices falsos pero bueno lo cierto es que no había una gran demanda de cambio económico y y ahora creo que sí creo que hay una gran demanda de cambio económico para poner la fuerza al lado del trabajo y de la producción y no al lado de de los rigosos de los pocos amigos de los políticos y o del gobierno y entonces me parece que el próximo gobierno va a poder hacer tomar medidas que al presidente Macri le hubiera gustado tomar el día 1 y no estaba en condiciones de tomar un poco porque tenía 15 senadores o que 72 en el 2015 y otro poco porque la opinión pública no acompañaba el tema como la privatización de las líneas que este año le va a costar a los argentinos 700 millones de dólares ¿no? 2 millones de dólares por día para mantener a un grupo de sindicalistas y a y para que haya gente que debe estar rica que pueda viajar en avión a valores cada vez más abusivos por el monopuello porque obviamente se dedicaron a cerrar a sus competencias como el aeropuerto de Palomar este pero bueno eso es parte de la Argentina depredadora ahí se ve la Argentina depredadora pero pero quiero decir ahora sí hay una demanda de cambio importante y por lo tanto los programas de gobierno que se están desarrollando son cambios son programas de cambio importante soy bastante optimista sobre la Argentina futura de los próximos de los próximos cinco años tenemos por otra parte una oportunidad gigantesca en el ámbito internacional nosotros nos hemos venido peleando con los europeos y con los americanos en buena medida durante varias escenas de años tratando de vender nuestros alimentos y ahora tenemos una demanda de alimentos en el sudeste asiático que permitiría que tripliquemos nuestra producción y todavía tengamos demanda con lo cual podemos dedicar nuestra relación con Europa a otros temas por ejemplo a su desesperada necesidad de gas que nos permitiría venderle nuestro gas en los últimos 30 años del gas del mundo porque probablemente dentro de 30 años el gas no se usa más pero en estos 30 años que quedan seguramente podemos venderle todo el gas que tengamos y podamos producir nos va a quedar mucho bajo tierra al fin de los 30 años pero podemos venderse con los europeos y generar un aumento de riqueza en la artesina impactante y lo mismo pasa con la minería y lo mismo pasa con los servicios basados en el conocimiento cuyo único límite es la capacitación de los argentinos que es un problema muy serio en la artesina pero bueno como ven tenemos muchas expectativas y perspectivas y posibilidades y potencial para tener un desarrollo muy acelerado en los próximos años así que creo que si ponemos la casa en orden en el sentido institucional y si ponemos la economía en orden y logramos que los sectores antisistema queden como sectores marginales de la economía de la política argentina la argentina tiene un futuro corto por delante muy muy importante así que espero que lo aprovechemos señores ¿cómo estiman desactivar a estos personajes como la voz y su pérsico porque la calle está que arde y eso no sé si es fácil es ir a mesa si eso no es posible ¿cómo se hace con esa gente que vive del estado y que no se lleva de un estado? Bueno la verdad es que todos los problemas de la vida tienen una solución de alguna manera salvo la muerte dije problemas de la vida no cuando no existe más la vida pero hay la idea de que hay un problema que no se puede resolver no 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 es una idea real todos los problemas se pueden resolver el segundo tema es que Grabois y Pérsico viven en la plaza que le da el gobierno con lo cual si uno es el gobierno tienen un problema Grabois y Parasito si es que el que está en el gobierno cree que eso es un problema hay algunos que creen que no es un problema creen que está muy bien así que así sea que hay que darle plata porque así este compramos paz social un poco nuestro gobierno nacional y local pensó esas cosas pero probablemente por en el caso del gobierno nacional por debilidad política yo creo que no vamos a tener debilidad política el año que viene creo que por primera vez en la historia nuestra en nuestro sector vamos a tener mayoría o primera vez en el no peronismo vamos a tener mayoría en las dos cámaras y entonces no vamos a poder decir que necesitamos consolidar el poder a base de de pagarle a facilerosos que le roban la plata a los pobres y por otra parte perdón siempre que se cierra una puerta hay que abrir otras vos no podés tener un tigre en un cuarto y cerrarle la puerta si entraste como el tigre es mejor que haya otra puerta en que el tigre se pueda ir para poder entrar y y la salida de los planes es el trabajo es la puerta abierta pero hay que generar las condiciones para que yo esté si esas condiciones no es un tema teórico tiene que ser un trabajo efectivo entonces ahí si hay que hacer bastantes cosas en materia de normas laborales y puestos para permitir que sea una puerta de salida de esa situación después nos queda un problema importante pero soluble que es la capacitación para el trabajo porque ese es un problema muy serio que estamos viviendo bueno yo empiezo por decir que soy optimista pero en este momento tengo una cierta prevención que creo que tenemos que analizar creo que es muy difícil la situación con la que está pasando el gobierno pero también creo que no tiene irremediablemente que fracasar puede no fracasar y eso hay que tomarlo muy en cuenta yo recuerdo muy bien en el 87 cuando renunció a Grispo porque estábamos con una inflación muy fuerte y no había ninguna posibilidad de que Alfonso pudiese ganar una elección que era del término medio del medio tiempo apareció Surruy Machilea lograron un plan austral exitoso y eso le permitió ganar la elección a Alfonso hoy y perdón ¿en qué consistió ese plan austral? la gente lo único que quería era que se termine la inflación y estuvo dispuesta a aceptar todo tipo de ajuste contenta porque se terminaba la inflación hoy puede pasar algo parecido con la asunción de masa puede haber un plan austral lo valgo por el estilo puede llegar a ser una especie de héroe por supuesto no nos olvidemos que mientras tengan el poder aunque sea poco o mucho tienen una ventaja habitual por el hecho de tener el poder si ese señor logra bajar la inflación como lo logró Machilea Solu es un candidato muy serio a la presidencia de la república que no va a tener ningún problema en darle una patada donde corresponda a quien la auspició o no la auspició porque es el estilo así como Kirchner se olvidó de Dualde y él se puede olvidar de la Kirchner todo puede pasar y creo que la oposición tiene que estar muy pero muy alerta ante ese riesgo que no considero que sea terrible pero que tampoco considero que sea despreciable eso es lo que quería de alguna manera transmitir porque estamos frente a una situación muy particular en este momento mañana este señor dice hay que hacer ajustes pero lleva la inflación al 3% mensual lo digo mucho y ya es Gardel ese señor el proyecto perdón era lo que quería transmitir si yo yo creo que como por eso empecé me parece que Massa es el jefe llamemos del establishment no solamente no creo que sea el jefe es el instrumento del Estado y el socio del Estado el programa el programa de Zurruil y Machinera fracasó cuando la Argentina seguía gastando más de lo que tenía por supuesto pero la primera etapa no si, si, si pero voy a eso la Argentina estaba más de lo que tenía siguió gastando más de lo que tenía y eso empezó a espiralizar a generar la inflación de nuevo y entonces el Banco Central para evitar la inflación hizo algo parecido a lo que hizo el gobierno de Machin cuando se empezó a desatar la inflación que es lo que hacen los Banco Central es tratar de absorber el dinero sobrante generado por el exceso de gasto y el exceso de emisión y la manera de absorber del dinero sobrante se hace siempre con dos mecanismos el primer mecanismo es quitarle recursos al sector productivo lo cual genera recesión y el segundo mecanismo que es la contracara es aumentar la deuda del Banco Central en pesos con lo cual vos estás parando la inflación ahora pero generando una pelota de inflación después entonces esa enorme masa de pesos que la vas cambiando por deuda algún día cuando haya que pagar la deuda va a ser devuelta una pelota de pesos entonces eso es lo que ya pasó en la Argentina ahora en este momento o sea que este muchacho masa me parece que está no a la entrada del Plan Austral sino a la salida del Plan Austral tiene una pelota de pesos que pagar que eso es la fiesta de Alberto de Cristina y de Guzmán y de Massa bueno bueno eso es una dificultad que tiene con lo cual yo creo que el plan de él puede ser efectista puede tener algún resultado pero claramente no soluciona el problema la única manera de solucionar el problema es mostrando confianza a largo plazo y ahí masa como es vivo yo creo que lo que él quiere no es que le vaya muy bien a la Argentina en los próximos dos años sino que lo que quiere es llegar a abril a marzo que se empiece a liquidar la cosecha de vuelta y empiezan a entrar de vuelta los dólares yo creo que el plan de Massa es eso es llegar a marzo y qué va a pasar en marzo aparte de entrar los dólares que si siguen las encuestas como están y parece que van a ganar puntos por el cambio eso va a favorecer las expectativas sobre la Argentina con lo cual Massa se va a beneficiar igual que Kicillof en el 15 de las expectativas positivas que generamos nosotros no ellos así que bueno yo creo que el plan de ellos es ese es durar hasta marzo de alguna manera creo que se puede hacer eso y después que ingresen los dólares hacer otro plan platita a ellos y que las expectativas positivas porque nosotros podemos agarrar los saquen de los lleven hasta la elección está bien eso eso no pueden hacer no no es un plan de Adenauer pero bueno es un plan y y bueno nosotros tenemos que hacer un plan de Adenauer y ganar la elección estoy de acuerdo pero si no es un tema menor que lo que decís vos yo también estoy de acuerdo listo pillamos muchas gracias cuando comenzaste tu exposición hablaste de grupos empresarios o grupos no recuerdo exactamente las palabras que utilizaste que presionan en determinado sentido determinadas políticas esto a mi para mi parecer es demasiado general porque siempre sucede esto en cualquier democracia del mundo y en cualquier república del mundo entonces un poquito más adelante señalaste algunos grupos específicos como los sindicales según entendí y los empresarios prevendarios según entendí no sé si estoy de acuerdo si está bien bueno entonces mi pregunta es bastante sencilla que es lo que un gobierno eventual y por lo menos yo aspiro y espero que todos los presentes también de otro signo más democrático más republicano más sensato haría respecto de los sindicatos y los empresarios prevendarios los empresarios prevendarios tienen amigos en todos los partidos políticos no solamente en todos dicho esto los que no queremos que la Argentina esté manejada por los empresarios prevendarios los que se llaman a sí mismos empresarios prevendarios no se llaman se llaman empresarios en realidad son prevendarios más que empresarios son prevendarios pero bueno no importa es los empresarios prevendarios o sea lo primero que los que no queremos que esos tipos sean los que gobiernen los que conduzcan a la Argentina porque la han conducido acá donde estamos los que no queremos que esos conduzcan lo primero que tenemos que hacer es poner en valor el poder político democrático que es más importante que el poder prevendario de la plata y en segundo lugar no darles la plata porque la plata de ellos es plata nuestra en definitiva entonces eso es una primera aproximación la aproximación alternativa es me hago socio de los empresarios prioritarios que me temo que es la que existe en la actualidad y y bueno eso ya es un cambio después lo que hay que generar a los empresarios prioritarios son dos cosas luz y competencia y nada más que si quieren seguir trabajando en la Argentina está buenísimo pero con luz y competencia yo sé que eso tiene un problema para los políticos porque lo viví que es que en algunos momentos vos tenés esa mirada desde el gobierno y mientras el empresario prohibitario está defendiendo intereses concretos del presente vos estás defendiendo intereses hipotéticos del futuro vos decís bueno yo quiero que el pueblo argentino pueda ingresar estos mercados competir que se lo que pero el pueblo argentino no está ahí defendiendo sus intereses el empresario prohibitario si está defendiendo sus intereses entonces te hace operaciones en la prensa denuncias penales te compra jueces fiscales bueno te agreda tu familia entonces no es fácil eso pero yo creo que el peso de la fuerza del Estado Democrático es mayor que el peso de la fuerza de esos sinvergüenzas me parece y hay que hacerse los sentidos a ese peso ¿no? con los sindicatos yo creo que no no es correcto el enfoque de no es el mismo enfoque el de hoy que el de hace 30, 40, 20 años 30 digamos no y más porque los sindicatos tienen una amenaza extraordinaria en este momento que es los movimientos sociales y que es el trabajo en negro hay 6 millones de trabajadores en blanco 7 millones de trabajadores en negro entonces y otro tanto de gente que no tiene trabajo estoy hablando de la población económicamente activa no los números esos 6 y 7 millones son absolutos no 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 económicamente son los que hay ¿no? de manera tal que los sindicatos tienen un un desafío de de existencia que es la transformación económica digital y el fenómeno este de la destrucción del mercado laboral argentino gracias a los sindicatos en una medida por normas laborales y convenios colectivos que son de la década del 70 como si no hubiera pasado nada en un mundo de la década del 70 hasta ahora en materia productiva me parece que los chinos se dieron cuenta que algo había pasado ahora los sindicalistas de acá parece que no pero bueno lo que se tiene que dar cuenta es que hay 6 millones de tipos que tributan la cuota sindical y todo el resto de los argentinos no la tributan así que me parece que hay un espacio de de conversación posible que de hecho nosotros lo tuvimos en nuestro gobierno lamentablemente cuando nuestro gobierno empezó a correr la inflación de atrás con la crisis de abril del 2018 y en el 2019 a pesar de que los números empezaron a mejorar los sindicatos dijeron yo no voy a acordar nada y hablé con un dirigente importantísimo hace poco de ellos y me decían nosotros cuando la economía está en alza podemos negociar cualquier cosa cuando esté en baja no podemos negociar nada y creo que tenía razón así que me parece que eso es una negociación por delante les quiero preguntar una cosa ¿saben quién es el principal empleador de la Argentina? ¿privado? empleador el que genera trabajo generador de trabajo privado en la Argentina algún servicio una cosa que se llama pídalo ya ¿qué? pídalo ya ¿saben cuántos tipos tienen? 35.000 entonces digo hay gente que dice que el mundo digital va a eliminar el trabajo y la verdad que el trabajo cambia ahora ¿cuántos de esos tipos dependen de esos son tipos que se escapan de Grabois y que si trabajan si trabajan 9 horas 8 o 9 horas ganan 100.000 pesos por vez ¿eh? ¿está en el negro? no son unos tributos son unos tributos bueno son unos tributos cobran de alguna manera ¿no? ¿eh? ¿eh? 100.000 pesos y está bien cobran y le pagan una empresa así que pero quiero decir el mundo está generando cambios y desafíos que abren posibilidades que está bien ¿no? está rico ¿eh? hacemos 5 minutos Mario hacemos la pregunta si todos hacemos la primera por eso hacemos un friend de 5 o 10 minutos el otro día cuando la nombraron a Batakis el otro día cuando la nombraron a Batakis salió una una publicación impresionante en la nación en la columna de Lioti que es tan inteligente Lioti y informado pero el tipo reparó en una frase de un sujeto que se llama Belocopit ¿no? ¿sí? 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 el de Sweet Medical y Belocopit dijo está entre comillas el domingo pasado teníamos todo y hoy no tenemos nada eso lo dijo el domingo ¿no? era porque Massa no había entrado al gobierno y había entrado a Batakis ahora ¿qué empresario privado diga teníamos todo es una cosa espectacular ¿no? pero refleja esto refleje esta cosa y bueno ahora están por tener todo de vuelta podemos abrir de vuelta una alegría Marito si quieres hacer la pregunta me da la pregunta primero les quiero agradecer su presencia bueno eso se lo van a decir precisamente después yo soy liberal no entiendo el neoliberalismo no sé lo que es el neoliberalismo son los señores manos ¿cómo? son los señores manos seguramente y soy macrista de la primera hora he votado al ingeniero Macri cuando ganó cuando perdió cuando repatamos siempre y lo seguiré votando y espero que sea presidente y que tenga su segundo tiempo bueno esto quiero decir que lo que me voy a preguntar no es en contra de Junto por el Cambio he notado en los últimos foros que estuvo el doctor el doctor Tetaz el doctor López Murphy y ahora está usted y lo que noto aparte de los foros con recuerda a los políticos de Junto por el Cambio una cosa que yo le criticé un poco más que es la soberbia llego yo y arreglo los problemas y los problemas argentinos no son fáciles de arreglar yo comparto con usted que todos los problemas tienen su solución relativamente usted dice usted dijo primero me gustaría escuchar su opinión sobre esto que dijo las otras cosas usted le habla habla para una gente que estamos dispuestos a escuchar yo puse la 9 de julio porque tenía que hablar a la IJ y tuve que usar la 9 de julio como mi mujer trabajó en el Poder Judicial yo tengo el carnet de la obra social del Poder Judicial con la cual le dije al policial soy de la Policía de la Justicia entonces le hablé con el señor una policía de Amorotia que se ve que era de grupo le dijo ¿quiere pasar? sí, pasó y me abrió la gente me abrió y me pude pasar a la gente respeta la justicia sí, seguramente digamos lo que yo hice era la gente porque tenía que ir a la gente y tenía que ir una cosa de suyo entonces me da la sensación que a esa gente por más que usted le hable no la va a escuchar tenemos el caso de una ciudad que se llama Mariana que lo voy a decir con perdón de las damas que somos unos boludos los que trabajamos sí, bueno le rompieron toda la casa ¿cómo? le rompieron toda la casa sí, lo rompieron toda la casa pero la contrató el C5N para ser panelista no importa lo que yo digo la soberbia la Argentina tiene en este momento poco más de 2 billones de pesos en la elite de la que va todas esas cosas más lo que debe el banco central más la deuda externa que son casi 400 mil millones de dólares y esto no se arregla con una, ni con dos ni con tres ni con varias cosechas me gustaría saber su opinión sobre estos tiempos doctor yo creo que la Argentina está muy por debajo de su nivel este el cálculo de de cuánto ingresaría a la Argentina si tuviéramos un sistema cambiario estable y un sistema impositivo también estable en minería es 30 mil millones de dólares más por año la posibilidad de vender gas a Europa debe ser entre 20 y 30 mil millones más de dólares por año si nosotros dejáramos libertad para producir alimentos podríamos duplicar la producción aparentemente por lo menos por la demanda que tenemos así que yo creo que la Argentina está muy por abajo de su nivel y que lo que hoy nos parece imposible si la Argentina funciona no sería nada imposible estoy hablando del tema de la deuda básicamente el tema de la piquetera esa yo no sé si no la mandó Cristina es casualmente el movimiento de vista que no había atacado Cristina y no sé la verdad que no sé es demasiado regradita demasiado guarra las cosas que dice pero bueno no sé no sé me parece que es propaganda antipiquetera que celebro pero en fin el otro tema que no era la deuda la soberbia es un es un es el principal pecado diría el diablo y si justo mencionaste algunos economistas que tienen cierta predilección por eso haber visto los economistas por eso y entonces no lo mismo por eso que lo digo digo los economistas tienen la sensación de que ellos saben cosas que los demás no saben y que ellos saben cosas que los demás no pueden saber porque son difíciles de explicar y y y después tienen más celos que los diplomáticos lo pueden decir siempre un economista habla mal de otro economista por supuesto un diplomático siempre con obligación habla mal de otro así que yo creo que bueno sí hay muchas obras en los economistas todos los que conozco tiene esa virtud pero pero bueno el mercado marca una realidad de todas maneras hay buenos economistas y que son básicamente los que saben que no se puede gastar más de lo que se tiene quedó más dos es cuatro esos son buenos economistas Néstor Kirchner por ejemplo sabía esas cosas no era economista y no tenía esas obras tenía otras pero bueno así que yo creo que los que mencionaste son buenos economistas te puedo mencionar muchos otros que son más soberbios y buenos economistas pero bueno ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? tu pregunta voy a mejorar tu pregunta en este aspecto me dedico acá estamos hablando de tiempo para invertir y que realmente se concreten los cambios que me diste diciendo creo que cuatro años es muy poco ¿cómo haces? cuando hay alternancia y posibilidad de alternancia en el gobierno y cuando ideológicamente son distintos cuando necesitas un plan para que Argentina crezca por lo menos de diez años igual esta es la pregunta que te te propongo yo creo que el cambio del régimen económico hay que hacerlo en un año cuando digo cambio de régimen económico quiero decir que probablemente tengamos nuevas normas laborales que tengamos una nueva moneda argentina que tengamos cero déficit que tengamos precios relativos equilibrados todo eso creo que hay que hacerlo en un año y bueno y a partir de ahí pasará lo que pasó después de la de la convertibilidad creemos nosotros donde la Argentina empieza a mostrar lo que es que no es Haití la Argentina hoy parece Haití pero no es Haití así que por supuesto que hay que hacer un acuerdo parlamentario aun cuando tengamos mayoría pero a mi me parece que tenemos dentro junto por el cambio miradas diferentes sobre el tema los que estamos con Patricia Burrich y cercanos a Macri pensamos que la única manera de liderar el cambio que hay que hacer es con el éxito con el éxito hay que tener éxito y por lo tanto hay que hacer las cosas que tenés que hacer de entrada y sin concesiones hay que hacer lo que hay que hacer y después si tenés éxito liderás y hay otros que creen que que hay que liderar con un consenso ahora el problema es que el consenso es con estos tipos que que han hecho eso y que ahora van a entrar los gobiernos bueno vamos a ver qué hace masa qué sé yo pero yo creo que hay que hacer consenso cuando hay del otro lado buena fe y cuando tenés objetivos comunes si no tenés esas dos cosas eso no es consenso eso es una picardía y una es una mano que te busca tirar al abismo ¿no? así que nosotros creemos que se puede no solamente creemos yo lo viví en el Senado cuando era presidente del Senado se puede hacer consensos sobre objetivos comunes y se puede actuar de buena fe es lo que hicimos nosotros cuando aprobamos muchas leyes muy relevantes por ejemplo la vista del fondo argentino o el pacto fiscal con las provincias pero eso se puede hacer pero bueno hay que marginalizar en ese acuerdo a los a los antisistemas a los tipos que quieren cambiar el sistema que quieren cambiar la constitución que quieren cambiar la democracia que quieren cambiar el capitalismo y bueno tienen que ganarnos en elección para hacer eso pero con esa gente no se puede hacer consensos para mejorar la democracia el capitalismo y no quieren que quieren otra cosa y está bien está bien que quieran otra cosa te toca tu pregunta Juan David Juan tengo cierta opinión sobre los contratistas preventarios porque si vos no tenés una casilla una ventanilla donde ir a poner si no no pasás no quieras empresarios como preventistas porque no tenían yo le competiría libremente el empresario tiene 2.000 3.000 5.000 empleados y no le queda más recursos que tener el amigo que le goza que le hace la conga que le diga cuando le pone le pone un sobrepeso y para pero él está manteniendo su presa funcional lo que hay que buscar es cerrar todas esas ventanillas de casillas de peaje para que el país pueda levantar cabezas vos sabés que no han tenido intervención en todos los grandes proyectos nacionales como consultor y la función nuestra era tratar de cerrar todas las casillas posibles nos pagaban muy bien con eso la verdad que pasaban cosas pero el empresario no le queda más remedio que para poder participar y poder estar en la licitación y poder ganar la licitación tenía que arreglar con los poderes fantasmas entonces yo llegué a escribir una vez una carta de lectores en relación con el tema y me putearon y de la voz se indicaban además pusieron mi dirección de bello entonces me caía todo entonces el tema principal es que creamos una conciencia de que no hay que abrir más casillas o cerrar las casillas pero cerrar el sindical es para más abril el problema Juan es que los que abren las casillas son los empresarios yo conozco conozco muchos empresarios allá hasta altura de mi vida porque cuentan a la de abril no, no, no crean la casilla y ponen a sus empleos del otro lado de la casilla conozco muchos o sea que puede ser que haya un empresario que le pase lo que vos decís yo te conozco siete digo siete el secreto después cuando lo vamos de acá que hacen lo que yo digo ponen a su tipo del otro lado crean la casilla poner otro tipo del lado de la casilla y ese tipo tiene por función increíble que nadie compita contra el señor que lo puso del otro lado de la casilla punto eso es vos mirá algunos mirá algunos mercados y te das cuenta que son así pregúntame a las locos que les pasó eso es el sindicato que abrió la calle no no era así no 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 se llama el capo de los sindicatos de los aeronáuticos sí pero y que es el que le cerró la casa porque no quisieron afiliarse no aportaron no ese es un y el amigo un requeal con el aeropuerto que se le capó de la cámara pero bueno pero te quiero decir ese señor el viró de la vida el tipo puede hacer eso no porque es un sindicalista porque tiene un socio político que le va a dar 700 millones de dólares por año para que se lo gaste él ¿me entiendes? de los cuales se lleva algo el que se lo da entonces no jodamos eso digo es así en muchos mercados a mí a mí me ha tocado enfrentar a alguno de esos tipos algunos paquetísimos tentadores civilizados libertos una monada yo quiero que usted haga esto yo era funcionario y por qué no se va a hacer un lugar voy a hablar con el presidente elegantísimo el señor a mí se mandó me mandó un pocino un tipo diciendo yo flaco me contá como el curro acá porque queremos ver eso como ahora lo tenemos cerrado lo mandó el pocino pasamos a otra pregunta todo bueno gracias el campo todos sabemos que para que produzca necesita tierra fértil y agua y todo lo que estamos hablando para que se concrete todas las obras o proyectos que podamos tener es ganar la elección y acá voy a referirme a mi abuelo que fue gobernador en la época de Alvea en la Rioja y el propio sector del radicalismo de Irigoyen hizo una revolución y la única revolución aquí lo que hubo en la Rioja digo qué va a pasar qué va a pasar en Juntos por el Cambio con no deja de haber ciertas competencias políticas proje de todo político sin duda porque esto nos preocupa así como nos preocupa la situación del país nos preocupa ese punto ese punto de la elección porque nada esto es como que el campo no tenga agua o no tenga tierra si no se ganan las elecciones es ayudo que hablemos de esto ahora me refiero a a tener mayoría en los dos campos con mayoría en los dos campos se puede legislar para que aquel que tenga planes no vote uno no lo otro lo otro se puede la forma de parar la presencia de los políticos bueno y en cuanto a la obra pública Federico yo creo que vamos a recibir un país destruido y con muchos recursos como lo dice claramente el país tiene muchísimos recursos no son recursos potenciales no lo tiene recursos potenciales a eso voy recursos potenciales donde se necesita la obra pública yo creo que la obra pública tiene que estar referida a todo lo energético sea la minería sea el gas la explotación del gas y sobre todo y eso nos toca a nosotros fundamentalmente son las energías limpias que Mauricio cuando fue el gobierno avanzó muchísimo en el tema de las energías limpias hasta el punto que no nos va a tener una planta solar y estamos avanzando en ese tema porque todas las demás obras públicas se las tienen que detener un poco porque si no no se va a poder recomponer el país pero dije si la obra pública y ahí es una caja de Pandora para muchos políticos sin duda y está la prevena que estaba diciendo recién así que yo creo que ahí me gustaría saber el concepto de usted en cuanto hacia la obra pública si está más referida a ese aspecto y que se hace con el tema del resto de la obra pública porque creo que ahí va a ser fundamental el despegue de Argentina y en La Rioja saben que el sol y el viento que son los insumos básicos para la energía limpia el viento lo tenemos allá en Aymorata un salario de Quimpanaco que es una razón física que lo produce un viento constante y el sol bueno como decía papá el sol en La Rioja en verano ahí va en casa se llega a la vez y el asfalto así que con eso estamos cubriendo eso Federico el tema de los planeros lo que hay que hacer es que trabajen no no que no voten no 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 sería constitucional una ley en la Argentina que le impida el voto a nadie ni a una sola persona está en en los bueno está en la constitución misma pero además en los tratados internacionales que integra la constitución con respecto al tema de obra pública la obra pública energética hay que hacerla en dos minutos o sea no 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 hay ninguna duda de eso pero tengo una idea Mauricio Máqueri llamó a la licitación para hacer un un caño para sacar el gas de vaca muerta y y cuando llegó cuando llegó era era un era un concurso entre privados para privados el estado no ponía cuando llegó Alberto Fernández suspendió la 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 licitación y y bueno y la acaban de llamar de vuelta ahora para hacer el caño y para sacar el gas de vaca muerta dos años después en un año este año vamos a gastar de importación de gas 12.000 millones de dólares el tubo cuesta 1.500 o sea no es un tema que que le estemos sacando plata a la obra pública digamos a todos los tipos de vaca muerta decís flaco paguen el caño y te lo pagan en 5 minutos y medio porque porque se paga solo el caño y también se paga sola la la planta de liquefacción de gas que hay que ser maga blanca que cuesta 5.000 millones pero vos fijate que con las importaciones de un año podés hacer la planta de liquefacción y el caño y te sobra para hacer el doble de eso entonces eso hay que hacerlo indiscutiblemente en dos minutos espero que estos tipos avancen algo por lo menos abrieron el sobre ahora no se quisieron por las licitaciones bueno se fue culpas por las licitaciones pero bueno en fin y y el tercer tema de energías renovables el consenso internacional de los países desarrollados es 2050 eliminamos los combustibles fósiles o sea que tiene que ser todo renovable 2050 es dentro de poco tiempo que es lo que yo decía esos 30 años que hay nosotros tenemos todo la Argentina tiene todo para hacer energía renovable y bueno hay una enorme voluntad de inversión en la Argentina yo conozco algunos proyectos incluso profesionalmente una cosa se llama hidrógeno verde que en realidad es transformar el viento el hidrógeno la energía eólica de la Patagonia por ejemplo transformarlo en hidrógeno en una en una planta en una si en una planta y exportarlo como hidrógeno líquido en barcos desde un cuarto que se ponga en la Patagonia a dos para exportar eso eso lo están haciendo los privados van a poner la plata a ellos va a poner la plata a Alemania por ejemplo para que se desarrolle eso porque eso tiene que llegar a su objetivo en 2050 están comprando grandes están comprando grandes no comprando pero o alquilando o comprando los usufructos distintos mecanismos y o sea que eso va a volar eso va a volar y la Argentina es increíble cuando vos ves un mapa de vientos ves en todo el mundo un mapa de vientos y ves las zonas más claritas no hay las zonas más oscuras si hay Argentina es negro en materia eólica es toda la Patagonia en todo eso es todo negro entonces y está todo el litoral atlántico para sacarlo en barco de ahí así que parece imposible y la zona está avanzando mucho mucho sigo con la ronda antes yo olvidate de la otra pregunta ¿cómo hacemos para ganar la elección? bueno de la misma manera que hicimos antes si nosotros sacamos sacamos 51% sacamos 41% sacamos 42% sacamos 41% bueno sacamos 45% no es la elección o sea y eso ha despeorado un poco la situación de octubre del año pasado pero bueno me preocupan las aspetencias políticas contá con eso eso es la condición humana eso es así claro pero para que vayan juntos el tema es que vayan juntos eso empecé diciendo eso no hay ninguna duda que vamos a ir juntos le vamos a dar la palabra a los que son jóvenes y van a poder ver los proyectos dentro de 30 años en esta reunión Ani y acá el joven que va a hacer la pregunta vos sos el joven van a haber dentro de 30 años van a poder contar todo así que así que a mi no me apure que no sabemos nada ahora hay 30 más Bueno, muchas gracias por haberme tenido Mi pregunta es la siguiente Ustedes saben el tema de las internas Las primarias Las primarias Pero más que las primarias Tocó el tema de las internas Usted ha hablado del grupo en el que pertenece usted Patricia Woodridge Macri Y Había hablado de Que el poder El gobierno nacional No se había compartido Por ahí los billeteros O los movimientos sociales Por ahí por debilidad Y dejó No dijo nada sobre Por qué no lo había compartido la ciudad Y después también habló de No gastar más de lo que se tiene Me parece que Hay un sector en el PRO Que está muy alineado con su pensamiento Pero hay todo otro sector Que tal vez sea mayoritario Que no está tan de acuerdo Con no gastar más de lo que se tiene Por lo menos las administraciones De ese sector Gastan No sé si no lo que tienen Pero generosamente Y tampoco tienen esta posición De reformas Importantes Entonces Creo que para hacer los cambios Es muy importante No solo tener un plan Y ir unidos Sino el que lidera El cambio ¿Cuál es la posibilidad Que usted ve En su sector De liderar De ganar las primarias O de ser el que lidera De hacer que llegue a la presidencia? Buena pregunta No tan fácil Porque Son todos amigos míos De los dos sectores Pero Pero yo creo que En el gobierno nacional Nuestro No es que No combatimos A los piqueteros Sino que aumentamos Los planes Y en la ciudad Hay una cantidad enorme De planes Muchísimos de los cuales Son para Grabois Y el movimiento Evita Esta semana ¿Qué pasó? Patricia Burkitz Dijo En seis meses Hay que transformar Todos los planes sociales En otra cosa Y Y otros sectores Juntos por el cambio Dijeron Nosotros No vamos a terminar Los planes Queremos mantener los planes Bueno Son distintas misiones Lo que de todas maneras El otro sector dice Es Yo quiero Tener El equilibrio fiscal En el primer año Por lo cual Ahí coincidimos Ahora ¿Cómo harán ellos Para tener el equilibrio fiscal? No sé Igual Nosotros En el tema Planes Por ejemplo Vamos a O pretendemos Cambiar el sistema Para orientarlo Al trabajo Que tengan Que tengan plazo Que Que no tengan Intermediación En eso creo Que tenemos Acuerdo Estamos de acuerdo Con La reta también Este Y que se orienten Al trabajo Francamente O sea Vos tenés un plazo Para 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 Recibir propuestas De trabajo Y aceptar propuestas De trabajo O si no aceptás Ninguna propuesta De trabajo Bueno Este La chiquita rubia Esta Si es que es real Este Bueno Va a tener un problema Pero bueno Este Hay Hay distintas Visiones En eso El otro tema Que tenemos Las visiones El sector Ustedes Parecen mucho Más Proctiva Reformas Las reformas De fondos Si Bueno La reforma laboral Me preocupa más La reforma laboral Que los planes Si La reforma laboral Puedo estar Bastante de acuerdo También Este Es un tema Técnico Bastante aburrido Pero Pero digamos Creo que tenemos Acuerdo En Que Se transformen Los planes En un En una vía De ingreso Al trabajo Formar Y eso Podría Hacerse Por medio De Que el Estado Mantenga el gasto Pero Se lo pague Al empleador privado Y el empleador privado Pague Menos salario Porque parte del salario Se lo paga el Estado Digamos Entonces Eso En decreciente De manera tal Que El primer año Por ahí El Estado Mantiene el gasto Pero El segundo año Bajar a mitad Y en otro No sé La Venita que sea En eso creo que tenemos De acuerdo Con la reta Después Este El tema Del fondo del CESE Que es reemplazar El sistema De indemnizaciones Por despido A cargo De la empresa Del empresario De la empresa Este Por un seguro De De despido Un seguro De despido Funciona en el gremio De la construcción Eso ya Fondo De CESE De CESE Y eso Creo que Tenemos también Posibilidad De acuerdo Con Todos los sectores De Juntos por Cambio Bueno Así que Hay En la eliminación De multas Seguramente Estamos de acuerdo En Juntos por Cambio Y después Nosotros somos Un poco más violentos En algunos temas Como Parar lo que se llama Ultraactividad Insisto Muy aburrido Pero Básicamente Hay una Los convenios Colectivos De trabajo Los acuerdos Entre trabajadores Y empresarios Que existen Se hicieron En la década Del 70 ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se cambiaron? Porque existe una cosa Que se llama El principio De ultraactividad En una ley Y la ultraactividad ¿Qué quiere decir? Que si no hay acuerdo En cambiarlo Sigue vigente el anterior Entonces El sindicato dice No estoy de acuerdo Y sigue vigente el anterior Entonces Tenemos acuerdos Con beneficio De la década del 70 Que había una pobreza Del 5% En la Argentina Sin desocupación Cero desocupación O sea Friccional Se llamaba Cuando no había desocupación Siempre hay 3, 4, 5 Dienes de desocupación Porque Gente que salga Un trabajo Se mete en otro Pero bueno De eso Lo seguimos aplicando ahora Entonces ahora Tenemos Un tercio De la fuerza laboral En blanco Y todo lo demás En negro Entonces bueno En negro O sin trabajo Creo que en esas cosas Hay bastante acuerdo Hay bastante acuerdo Y después también Supongo que habrá acuerdo En A lo mejor Hasta el propio MAS Hace alguna de estas cosas Que se yo También hay bastante acuerdo En no cobrar Impuestos En actividades Que no existen Que Si Vos podés decir Bueno Los primeros 2 años Que existan No pagan impuestos Es lo mismo Porque Igual no lo vas a cobrar Si no existen Pero Eso es Muy evidente En las cargas sociales Vinculadas con el trabajo Pero Pero bueno Tenemos una base De acuerdo Importante Porque hay mucho Trabajo común Ahí En la ultraactividad Seguramente Tenemos diferencias Que se yo No sé Pero si llegado El caso Gana una La otra La otra Se va a poner A No A En la interna En la interna No, no, no El que gane Va a liderar Va a liderar Pero el otro No va a A salvar la autoridad Que no pasa mucho Sería un suicidio Sería irse del gobierno Para ir a apoyar Aquí el argentinismo Para que No El poder es un Factor unitivo Muy potente Es mucho más fácil Mantener la unidad Cuando estás en el poder Que cuando estás Y en el poder Y nosotros La estamos manteniendo Cuando no estamos En el poder Así que Cuando estemos En el poder Saludos uno Saludos dos El saludo uno Saludos uno Que es una lucha Que realmente Me preocupa mucho Es Rosario Rosario 157 muertos Hasta ahora Creo Una situación Caótica Porque parece Desgobernada Con respecto A lo que es El narcotráfico Las bandas Los monos Y todo esto ¿Alguna idea Respecto a esto? Están hablando Bueno La que La que tuvo Eso agarró La Patricia Patricia es la política Más popular De Rosario En este momento Por lejos De todos los que hay No de Juntos por Cambio De todos los que hay El problema ahí Es que se está internacionalizando El tema del narcotráfico En Rosario Y en la Argentina También Y bueno Eso requiere Requiere acciones Nosotros teníamos En nuestro gobierno Un vínculo Muy sólido Con Estados Unidos Y con otros países Para controlar El lavado de dinero Y compartir Información Financiera Y Inteligencia Y bueno Eso se rompió todo El acuerdo Con otros países Serios Es muy importante Como lo que Hicimos con Chile Por ejemplo Teníamos un problema Común Con la frontera Con Bolivia Que era tremenda Tremenda Por decir Unas palabras Poéticas Sí 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 Pero Ese aspecto Es muy relevante Y después Bueno Hay que combatir Cerrando esa puerta Y abriendo otras Para la gente Que puede caer En ese En ese Comercio Guillermo Guillermo Una otra pregunta Te digo ¿Cómo has señalado Con toda Con toda Desactitud El mar Territorial argentino Como un Espejo al mundo Digamos O como una Plataforma Al mundo A mí me preocupa Y la pregunta Es ¿Qué se va a hacer Para cuidar El mar Territorial Para cuidar Las fronteras Y cómo Y cómo Va a ser La relación Tan Deteriorada Con las Fuerzas Armadas Que Son El soporte Fundamental De ese Cuidado Ahí hay que hacer Yo estoy trabajando Bastante De ese tema Porque soy El responsable De la coordinación De equipos De política Exterior De Patricia Ahí hay varias cosas Internacionales Que hacer Hay que hacer Acuerdos Hay que participar De un acuerdo Internacional Que impulsó Brasil En la década De 60 Que no me acuerdo Exactamente El nombre Es un nombre Larguísimo Pero es algo así Como La zona De paz y cooperación Del Atlántico Sur No me acuerdo De qué cosa más Este Que Que impulsó Brasil Y se hizo Entre países Entre Argentina Brasil Uruguay Y 16 países De la África ¿No? En eso Hay que tener Una acción Importante Yo creo Que la relación Nuestra Con Brasil Es absolutamente Estratégica La podemos Hacer bien O podemos No hacerla O así O hacerla corta Si la hacemos bien Tenemos mucho potencial Para trabajo Conjunto En Atlántico Sur También Con Chile Tenemos un trabajo Importante Que hacer En relación Con Lo que Nosotros llamamos Que Chile Y Argentina Sean dos países Bioceánicos O sea Que ellos No den Exceso Pacífico Y nosotros Al Atlántico Y tengamos Políticas Coordinadas En materia De la Antártida Lo mismo Con otros países Como Brasil Ahí de vuelta Brasil Nosotros decimos La Antártida Es Argentina Los chilenos Dicen Es chilena Y los brasileros Dicen Es sudamericana Y bueno Eso hay que ponerlo En algún punto De acuerdo En realidad No es de nadie Porque es un tratado Internacional Que rechaza La soberanía nacional Pero Que hay que renovar Dentro de pocos años Pero bueno Muy probablemente Chile Y la Argentina No tengan La posibilidad De modificar De una manera Sustancial El tratado Pero Y después Por supuesto Que Hay un tema Muy relevante Que estamos En Etapa de estudio Que es que Hay varias normas Y leyes Y tratados Que dicen Que América del Sur Es una zona De paz Lo cual para nosotros Es muy importante Porque La paz Es la madre Del progreso De Colombia Y si hay Zonas de conflicto Muy fuertes En el Asia Con China Y en Europa Con Rusia Y en Medio Oriente Simplemente Tener una zona De paz En el mundo No es un tema Menor Ahora Cuando vos decís América del Sur Es una zona De paz En materia De defensa ¿Qué estás diciendo? Es una pregunta Que pocos Se contestan Lo que estás diciendo Es que si vos querés Que sea una zona De paz Vos no deberías Permitir Que los conflictos Externos Se te metan En tu zona De paz Porque si no Dejas de ser Una zona De paz Entonces Si los conflictos Externos No se tienen que Meter en tu zona De paz ¿Vos qué tenés Que hacer? Garantizar vos La seguridad De la región ¿Cómo la garantizaría Argentina? Con Brasil Y con Chile Respondo yo Pero Y que se puedan Adquirir otros países También Pero Pero bueno Esto hay que hacer Tenés que ponerte De acuerdo Con Brasil Y con Chile Y bueno Esas son tareas Para lograr Hay que hacerlas Son difíciles Es nuestra visión Tenemos que empezar Dos puntos de vista Que los quiero expresar En ese libro Hay un capítulo Sobre la creación Del territorio nacional Marítimo argentino Aplicando la regla Constitucional Que dice Que los territorios Nacionales Son los que están Pueden al límite De las provincias Con lo cual Se crearía Un poder político Administrativo De centrar Sobre el mar Territorial Es un punto De definición Interesante Para estudiarlo Y sobre ese último punto Alberdi Dijo que Los que tenían Derecho a juzgar A los que estaban En guerra Eran los neutrales Pero que para ser neutral Había que tener Buen ejército Sí Hay que tener Un ejército Pero Eso tampoco es No es un tema De palabras Porque Si nosotros Hemos hecho Una inversión enorme En fuerzas armadas Hace diez años Toda esa inversión Estaría perdida Hoy Porque no tiene Nada que ver El rector Con la guerra Seguro Entonces Yo creo que tenemos Que hacer Probablemente Con Brasil Algún tipo de acuerdo Y con Chile Si podemos Porque Se requiere hacer Un acuerdo Sobre industria Para la defensa Y sobre Ciencia y tecnología Investigación Y cerró Así que Y tener buenas relaciones Con otros países Y que tener equipamiento Que ellos no usen Que no esté La frontera Bueno Así Ya hemos salido Sin duda Tenemos que Aportar algo A la mesa Eso seguro ¿Ani? 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 Primero, gracias Gracias Cuando yo era Yo era muy joven Y tenía que En el tiempo Mi primer voto Me acuerdo Que los partidos Políticos Le apoyaban Por el colegio Secundario Y se Forzaban Por vendernos O por explicarnos Que era la plataforma Que era la plataforma Electoral Que tenían Y Lo que yo noto Es que Incluso López Mufi Hace 15 días Nos hablaba De un paquete De medidas Para implementar En los primeros Tres meses Pero no nos decía Ni una de las medidas Que iban a implementar Entonces Entiendo que falta mucho Entiendo que hoy Uno A través de las preguntas De los demás Se entera un poquito Cuáles son los lineamientos O algunas cosas Que quieren hacer Y que Que uno está Completamente de acuerdo Y de entender Cómo las van a implementar Pero nunca nos terminamos De enterar De cuál es Este famoso programa Y Si eso alguna vez Va a pasar O Lo vamos a saber A través de Las Entrevistas Entrevistas Periodísticas Que les hacen En relación A lo que preguntaba El muchacho El compañero Bueno No El compañero No El compañero El compañero El compañero El compañero El compañero Yo entiendo Que ustedes Tienen como Un programa general Como coalición Y después El que gane Las PASO Va a tener Sus matices En implementarlo Pero que están Quiero creer Que están Completamente De acuerdo En ese paquete Y si alguna vez No vamos a enterar Bien de cuál es Ese paquete En mi vida Gracias Un provecho Hay gente Que dice cosas Que Que no son realidad ¿No? Una de esas Es No hablemos De intereses Personales Electorales Hablemos De programas Primero Tengo que hacer Un programa Y después Los candidatos No importan Eso es Esa es una frase Pero no es real Falta un año Para que empiece La campaña electoral Si vos querés Tienes un año No es mucho Para hacer todo eso O sea que El que sea candidato Tiene que empezar hoy No puede empezar En marzo El año que viene Eso es la pura realidad El otro día Estaba hablando Con el director De Murcio Y le decían Literalmente esto Y le digo Ricardo Esto es así Vos Si vas a ser presidente Vos tenés que tener Alguien que confíe Que trabaje con vos Que sepas cómo trabaja En fin Es obvio eso Bueno Y además hay que hacer Todos estos otros trabajos Bueno Dicho eso Se está haciendo Bastante trabajo común De equipos Sí De gobierno Recién comenté Por ejemplo El tema laboral Y hay como Diez medidas Que son las mismas Puede ser Que haya alguien De junto por acá Que no esté de acuerdo Pero bueno No está de acuerdo Te importa Por alguna propuesta En particular El tema económico Que es el más Urgente Hay acuerdo En que sea shock En que seguramente Contenga una reforma monetaria En eliminar el déficit Del primer año En la necesidad De equilibrar Los precios relativos Estoy hablando De las tarifas Y el dólar Básicamente Antes de estabilizar Y Y hay que ser Un proceso Un proyecto De estabilización Y de desarrollo Simultáneamente Con lo cual Habría que tender A la baja de impuestos Y a la regulación laboral Que permita La creación de producción Y de trabajo ¿No? Y después Otra cosa más De tratar de fijar En largo plazo De tratados internacionales Que te permitan Importar reglas Afuera Bueno Así de cosa O sea Y sobre todo Eso hay acuerdo Ahora Por ahí Decís Bueno ¿Cuándo vamos a bajar impuestos? ¿Qué impuestos vamos a bajar? Bueno Ahí no hay tanto acuerdo Este Algunos dicen No Hay que mantener los impuestos ahora Pues si no No sé qué Y otros decís Bueno Si no bajas los impuestos No vas a aumentar la recaudación Porque Porque no Entonces Bueno Hay diferencias Pero Pero hay una masa de acuerdo Muy relevante Además A mí Si me dicen En el próximo gobierno Tu ministro Bueno Yo soy presidente Me dicen Tu ministro Va a ser Hernán Lacunza Es quien trabaja con Horacio Yo encantado De ser Hernán Lacunza Digo Era Contratado por mí Como asesor De mi bloque De diputados nacionales Digamos Cuando lo echaron Me lo va a concentrar Porque efectivamente Van a hacerlo Con nosotros Y con Redrado En ese momento Que también me echaron Hernán Lacunza Y el que le ha De lo que se trata O sea No tenemos Diferencias Yo tengo Trabajo más con otro Con la espina Pero Pero bueno Hay una pregunta A nuestro candidato Del grupo Aquí como Ministro de Justicia Como la cuarta pregunta No te vi Jorge Gracias por avisarme No digo Me encanta No No Pablo es el jefe De De Programa Institucional De Patricia Pero 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 No sé quién va a ser Ministro ¿Cómo crees que te diga eso? ¿Qué es la pregunta? ¿Presidente? No votan cómodos Entonces No creo Espero que no Ahora Los equipos económicos Están trabajando Conjuntos O más o menos Trabajan separados Y se Y se reúnen Hay tres equipos principales El de Belconian El de Lacunza Y el de Laspina Y después Los radicales Hay algunos que están En esos equipos Este Y no sé si Carrán agregar Otro equipo más Levis y Yati Que es radical Que no es nuestro Está en el En el En una especie De grupo De supervisión De todos los programas De San Patricia Por ejemplo O sea Hay cruces De ¿Quién es? Levis y Zay Que es quien dice Morales Que es su Su asesor Con Martín Testán No tenemos Mucha diferencia En nada No sé Jorge No Jorge Jorge ¿Tienes una pregunta? ¿A ti? Sí, sí Bueno Yo quiero aclarar Que Soy auxiliar De compromiso Para el cambio De hace mucho tiempo Y decir Que mi pregunta A lo mejor Es un poco Interesada Pero de cualquier manera Yo creo que estamos Todos contentes Que si en este momento El gobierno No sería El que está El palo De que está Tendríamos No este tipo De manifestaciones Sino que Habría mucha más Violencia Contra el gobierno Lo de hacer compromiso Por el cambio O Por el cambio O Llamémoslo Por Pero Últimamente En En varios Canales De televisión En En Periodísticos Sacaban El ejemplo De 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 Pérez En Israel De cómo Bajó La La Inflación La Tasa De inflación De 500 Y pito Que tenían No sé Si Algo Menos Del 10% Bajó A 20% En muy poco Tiempo En un año Y después Tardó Como 4 Unos Más En bajar De 20 A cero Bajando Pero ¿Qué exigió? Exigió Realmente Un gobierno Duro Recibió Una personalidad Dura Peleándose Con su propio Ministro Para reducir El gasto Público Entonces Pagar Los gastos Militares En medio De la guerra El gasto Militares También La educación Pagar El gasto Militares En medio De la guerra En medio De la guerra Exactamente Por eso No quería Entrar en detalles Pero Digamos Que se De alguna manera Se destacaba El hecho De bajar La inflación En muy poco Tiempo Para lo cual Se necesita Una personalidad Más allá De que tengamos O no La mayoría En el Congreso Una personalidad Conductiva Muy fuerte Sí Muy parecida A la de Patricia Digo Entonces Estoy de acuerdo Con que Realmente La inflación Se puede bajar En poco tiempo Y mejorar La situación Del país Pero para eso Vamos a necesitar Que en las PASO O en las elecciones Si hay Si hay internas Se busque Alguien que tenga Un temperamento Y un carácter Como para bancarse A sus propios ministros Porque no Ministros Se van a hacer Sus propios ministros Una reflexión Gracias Termino Adelante Sí Autor Hay algo que Yo llamo Desde hace mucho El espejismo Del hidrocarburo ¿No es cierto? Nos salva el petróleo Nos salvaba Ahora nos salva A Baja Muerta Y si uno mira ¿Qué se hizo Con el petróleo? En Noruega Con el fondo Noruego ¿Qué se hace En Nigeria? En un lado Se matan entre ellos Las tribus Y los clanes Y en otro Aseguran el futuro Y así uno mira ¿Qué hizo la Argentina? Con el enorme Recursos Parecido un nacimiento Que es la Pampa Y que fue O lo que algunos Llaman La Pampa Estícola Y se pregunta ¿Y qué va a hacer Con este otro nacimiento Que ahora encuentra? Bueno La reflexión Tiene que ser No está en la riqueza En el recurso natural La riqueza Está en la administración Del recurso Hay un buen pensamiento Respecto a eso Porque ¿Cómo se llamaba? Loma la lata Que nos salvaba Por cien años También Y no voy a morir A la gente Hablando de ¿Qué hicimos Loma la lata? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿No es cierto? Porque muchos Están todavía Antes Ya que tuve Cierta atención Algo que me encantó Lo que usted dijo Sobre los economistas Esto y Y bien Y bien Cito un poeta Se usa Yo en el ambiente científico Hablan de sí mismos Como los únicos sabios Lo hacen Con el pensamiento Lo hacen Con La insolencia Que surge Del pensamiento sistemático El aparato El aparato El aparato matemático Que es formidable Lo voy a retar a duelo Dime que termine la sesión William Blake Y habla de los ángeles Lo sé en inglés Pero sería demasiado El aparato matemático Es muy conveniente Y es necesario Lleva la lógica Corriente A una amplitud Y a la simultaneidad De los sonamientos Que la lógica Corriente Verbal No puede Pero si no tiene La otra carne Que le falta en el medio Y le aseguro Que los muchachos No solo No la tienen Muchas veces Sino que la desprecian Me quedo acá Aunque tengo media página Gracias Gracias por el comentario Es interesante Lo de Noruega Noruega Todas las regalías petróleas Las puso en el fondo Y el fondo ese Ahora es una cosa Descomunal Porque No se puede gastar El fondo Más de un poquito Por año Y ha ido creciendo Hoy día Keynes A interés compuesto Y es fenomenal Nosotros no Nosotros gastamos A interés compuesto A interés compuesto Pero Fue el invento Que hizo Noruega Para evitar Una cosa Que los economistas Llaman El Dutch disease La enfermedad holandesa Que cuando Tantos recursos De golpe Que no hay manera De procesarlo Y entonces Se generan Inflaciones Y estupciones De organización social Y entonces Como Noruega Manda todo esto Un fondo No tiene Dutch disease Pero tiene Una capitalización Formidable Formidable Para el futuro Y yo creo Que nosotros Podemos evitar El Dutch disease Si aplicamos Recursos A pagar deuda Bueno Nos daría El principal Objetivo Que tiene De la Argentina Que es Solvencia fiscal De largo plazo Pero Pues si nosotros Llegamos a ese punto Si el mundo Sabe que la Argentina Es solvente La Argentina No tiene límites Sería una Explosión De actividad Pero bueno Tenemos que apostar Que somos solventes Y paga Ahí el problema Bueno Y democrática Hay que inventar Sistema de pago Eso se puede inventar Y democrática Si democrática Pero en el sistema El problema Es que las regalías Son provinciales No nacionales Pero bueno Habrá que pensar Y ver Cómo se puede Organizar ¿Es para mí? Sí ¿Qué es? Aguados Creo que no hay más preguntas No, sí Hemos tenido Una gran flexibilidad Que debemos agradecer A nuestro invitado De hoy Pasamos el horario Empezamos un poquito Más tarde Es cierto Así que Ya estamos En el momento De cerrar Nuestro encuentro Agradeciendo Muchísimo Que haya Exhibido Esa virtud De la veracidad Con generosidad Así que Muchas gracias Aplausos 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 El 3 de agosto Joaquín de la Torre En el foro El 10 de agosto César Elena Patricia Patricia Bullrich El 18 de agosto Y Carlos Ruccao El 24 de agosto Sí Se olvidaba de Pizarro El 5 de agosto Ah, el 5 de agosto Tenemos la historia De don Pizarro Pero no en el foro A las tardes A las tardes A las tardes A las tardes Hablar sobre el pacto De Guayaquil El viernes Sí Bueno, muchas gracias a todos Y gracias a todos Gracias a todos Ver